5 minutos al día, afirma a ti mismo, dilo en voz alta, todos los días, durante 5 minutos, soy una persona increíble, soy maravilloso, soy maravillosa, soy un hijo de Dios, soy hermoso, soy capaz, soy aceptado, 5 minutos, dilo en voz alta, afirma y declara, antes de que el día termine, asegúrate de que estás cuidando de ti mismo, tomo la decisión hoy, voy a ser feliz, por todo lo que tengo y todo lo que soy, hoy tomo la decisión de no perder otro día de mi vida, estando triste y amargado, no podemos costear perder más tiempo, jugando a ser la víctima, sin hacer nada al respecto, sintiendo pena por nosotros mismos, te tienes que levantar, y afirmar que no vas a perder otro día más sentado aquí, nosotros, podemos decidir ser un nuevo personaje, literalmente, podemos adoptar un nuevo rol, podemos tener más confianza, ser más decididos, más determinados, más cariñosos, este es un nuevo día, y hoy, no alimentarás más historias pasadas, si alimentas la culpa, se va a hacer más grande, si alimentas el miedo, se volverá más intenso, qué pasa si ocupas ese mismo tiempo alimentando tu fe, alimentando tus esperanzas, alimentando tus sueños, debemos ser personas que viven con propósito, esto significa, que decidimos, qué hacer, y lo hacemos, no esperamos, hasta sentirnos listos, o hasta que creamos que es una buena idea, o hasta que tengamos a una multitud aplaudiéndonos y animándonos, y aunque un día, nos sintamos cansados, no nos vamos a detener, tenemos un poder mayor que las circunstancias, hoy, nos vamos a levantar de la silla, y vamos a hacer algo con nuestras vidas, El hecho que estés vivo hoy, significa que eres especial, el hecho que estés viva hoy, significa, que hay un llamado poderoso para tu vida, el llamado a hacer algo con el resto de tu vida, Mi propósito hoy, es que, te des cuenta, de que esto es verdad, y esto es verdad para mí, y es verdad para ti, tú puedes tener, todo lo que deseas, Tenemos la misma cantidad de tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, es todo lo que vas a obtener, ¿No te parece impresionante, que algunas personas, hacen tanto con su vida, y otras personas, hacen tan tristemente poco con la suya? No podemos culparlo a las circunstancias, nosotros, somos los que tenemos que levantarnos, no importa lo que haces, amate, y acéptate a ti mismo, Tenemos esta profunda inseguridad, este miedo profundo, de que de alguna forma, en algún aspecto, no somos suficientes, y yo estoy aquí, para afirmarte, que si eres valioso, que si eres valiosa, y el mundo, te necesita brillando como el sol, simplemente, expresa estos sentimientos, siente que eres saludable, abundante y feliz, esto, va a atraer más a tu vida, necesitas aprender, a sentirte bien contigo mismo, especialmente, cuando te sientes abatido, cuando sientes que no eres tú mismo, debes aprender a encontrar las bendiciones en tu vida, a hablar sobre ti, con agradecimiento, a hablarte, a ti mismo, con amor, y respeto, ahí las cosas van a cambiar, recupera tu pasión, y pon una sonrisa en tu rostro, comienza a avanzar, espera, lo mejor de hoy, espera que la vida, te va a llenar de bendiciones, vive cada momento, siendo activamente agradecido, vive, con este pensamiento, algo bueno, me va a suceder, en cualquier momento, repite, algo bueno, va a suceder, en cualquier momento, algo bueno, va a suceder, en mi vida, algo bueno, me va a suceder, a mi, y algo bueno, va a suceder, a través, de mi, alza la palabra, confiesa, afírmate, a ti mismo, cinco minutos al día, solo, cinco minutos, al día, eso, es lo que va a cambiar, tu vida, ¡Gracias!